y tal es es pejada pedra de 30 a 40 millas entre una raya y otra camión que me mandaba aquí Udino de esta altura de diciembre, de la misma manera bueno bueno, que no se mueve prácticamente no se mueve ese mes, o ano pasado dentro de las esquinas bordeando la esquina prácticamente de la isla vamos a decir de nord-nordeste a a sur-sudoeste hay un 200 o un 220 un 200, casi todas las regadas así cambia